...y de empleo a más de dos millones de familias en todo el territorio nacional. Por eso, el movimiento antorquista está apoyando a la manera que se le da la revisa por la seguridad. ¡Ven a la revisa por la seguridad! ¡Ven a la revisa por la seguridad! Veamos lo que sucede aquí en la capital del estado de Oaxaca, que es una marcha del movimiento Antorcha Campesina. ¡Vamos a triunfar! ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo igual! ¡Adelante antorquistas! ¡Vamos a triunfar! ¡Qué es lo que queremos que no sea! ¡Antorcha y acónime! ¡Lamines hasta la vencina! Esta es una marcha de organizaciones. ¡Unidos hasta la vencina! ¡Que están demandando justicia! ¡Andorcha y acónime! ¡Unidos hasta la vencina! Justicia política. A la opinión pública les informamos que la Conimer está marchando por estas calles realizando esta denuncia pública en contra de las políticas erróneas de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación se ha metido ahora en contra del sector del reciclaje. Con sus intenciones supuestas... Bueno, ya escuchó usted parte de la denuncia que están haciendo estas organizaciones sociales que este mediodía están caminando sobre la calle Independencia aquí en el centro histórico de la capital del estado de Oaxaca. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Gracias.